bueno que nos vamos a empezar el vídeo de la mejor manera posible aquí está con un chinito como no venga va 1 2 y 3 pues nada aquí está otro shiny más vale ahora os cuento cuántos llevo y os cuento porque estoy dentro del cochecito así que ala qué pasa que ya estamos aquí en un vídeo de pokemon go en el día de hoy que es lo que os traigo que hay brons en el día de hoy este es el segundo vídeo vale el primero se dejaré por aquí arriba o al final de este para que vayáis a verlo porque vale la pena es el inicio de mi community day que fue espectacular además ahora qué es lo que traigo que hay bros pues básicamente lo que os traigo hijos míos es la sorpresa que nos ha traído ni antic vale como ya sabéis o si no lo sabéis os lo digo yo ahora cuando acaba el community se transforman algunas paradas en color naranja amarillo dorado llamadle como queráis vale y ahí tenemos que girarla para tener una sorpresa he venido al coche porque nos dan una moneda que se guarda en nuestro inventario de objetos y no sabemos para qué va a hacerse servir todavía así que contra contra más pille mejor vale entonces la mejor manera aquí por lo menos en mi ciudad de ir parada 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 es con el coche porque si no es que te vuelves loco andando es imposible hay mucha distancia entre cada una entonces yo creo que para conseguir muchas sería la opción así que me queda un ratito de community os explico cómo va el tema de shanys vale hasta el momento y le damos mambo pues fijaros que hay brons 1 2 3 4 5 6 por 3 6 por 3 18 y 1 19 no pues si 19 llevo que hay brons vale no está no está nada mal no está nada pero que nada mal 19 shanys así que que hay brons pues nada me dispongo a ir al centro de mataró vale mientras pongo la pulsera si que hay alguno cae porque quedan 21 minutos vale para conseguir que se pone para que se acabe y para ver a ver qué ocurre vale así que me voy para el centro que hay muchas más paradas con el coche y así pues vamos a ver qué es lo que ocurre que hay brons pues estoy aquí vale esto se puede considerar el centro hay bastante parada voy a a ver si ahora no voy a girar más paradas porque si no no las podrá girar luego vale y aquí el tema está vamos a ver cuántos hay que quedan mira shiny tomada quedan pues dos minutos vamos a ver cuántos oye 5 más era el 92 el último ojo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 por 3 que hay brons 24 pokémon de locos shinies jolines que nos hacía tiempo que no se me daba también un community madre mía bueno en un minuto en principio empieza la fiesta así que yo atento por cierto que hay brons acordaos que si os tiráis más inciensos antes de que acabe pues va sumando de tres en tres o sea es todo seis horas ya una maravilla que hay brones con un pequeño truco aquí el truco del abejarruco ala aquí está aquí lo que se acaba de terminar el community de momento no veo nada raro vale pero bueno todo sea que que venga prontito en las cosas estas no sé que esperaremos a ver vale que hay brons aquí lo tenemos ojo primera parada es dorada yo diría que es dorada vale es una especie de dorada vale vamos a darle a ver lo que pasa vale pues los objetos son los que son vale tampoco es que haya demasiados pero ojito que sale willow nuestro amigo willow dice que tienes ahí que ibron a ya veo parece ser una moneda muy antigua de hecho yo también tengo una de estas monedas se encierran algo misterioso pues no sé vale no lo sé profesor willow me puedes oír anda hola cinio fue un placer escucharte hablar el otro día en la conferencia de la sociedad ecológica del mundo pokémon a míralo este es tinio yo pensaba que era una especie de willow v o algo así en tu clase de paseo por el mundo el pokémon también estuvo genial miren qué bonito ese este es tinio el profesor de biología en una academia de la región de paldea vale pues ya están anunciando el nuevo pokémon de paldea es la región de violeta y púrpura vale así que ya está sabes algo sobre esto tinio no creo ya sé ya que se suponía que íbamos a hablar de diglet pero lo podemos dejar para otro momento esto es algo que quiero investigar pues claro me pongo investigar me pongo inmediatamente investigarlo con que ibron y me aseguraré de grabar un vídeo de la moneda y compartirlo pronto contigo a las gracias hasta luego o sinio qué maravilla por favor perfecto pues que bronce parece ser que en este momento que consigo yo esto sale aquí veis el nuevo pokémon es que no sabemos ni su nombre miradlo que me acompaña pero no lo puedo capturar vale o sea no le puedo dar no lo puedo capturar me dice que la moneda y yo tengo moneda no de ahora en teoría ya manda una moneda en teoría digo no lo sé ya a ver pues no tengo moneda de momento no si una moneda una moneda con aire misterioso cuya procedencia parece ser de la región de paldea pero no se puede usar aquí vale o sea que no no sé él me habla de la moneda mirad mirad el pokémon lleva como la misma moneda detrás vale fijaros y hace estas cosas raras pero ni idea vale así que lo que voy a hacer es que ibrons irá por más vale irá por más irá por más tengo alguna más por ahí no mira ahí tengo dos seguidas aquí tengo otra vale que ahora sí que me dan muchísimos más objetos como podéis comprobar muchísimos más objetos y ahora en principio debo de tener dos monedas no a ver a ver hola no una moneda bueno pues no sé ibrons voy a voy a intentar conseguir más yo que sé vale que ibrons si giramos la parada hay veces que salta la moneda y hay veces que no hay algunas que saltan y otras que no vale fijaros que yo he visto cómo saltaba la moneda en una por eso sé que tengo dos seguro a ver dónde estás veis dos en esta no ha saltado pero bueno vamos a girar otras a ver si a ver si salta un vale que ibrons a ver si esta me da o no nada está no me ha dado de momento sólo me han dado tres y giro como 10 que ibrons así que complicado me voy a ponerse saber a ver si sale aquí pero es que me gustaría que lo vierais nada tío no hay manera bueno voy a por la siguiente a ver ahí abajo esto porque no llego desde aquí no si casi venga dime que sí que quiero que lo veáis y podría saco pues no hay manera que ibrons cuesta cuesta de que salgan las moneditas me voy a por todas esas de ahí abajo vale que ibrons aquí tengo tres o sea una de ellas me lo tiene que dar la primera no la segunda tampoco pero esto que este oídame está así está así tampoco madre ni anti dame la moneda dame la moneda ni anti dame la moneda no me la dan tío venga aquí brones que tengo tres juntitas aquí sí no es que salen como monedas así para arriba no y mi bolsa está llena claro con la cantidad de objetos que das como no va a estar mi bolsa llena hijo de mi vida no puedo ser tan gafe que ibrons quiero que me la de para que lo veáis hombre pues no es que no me la da tampoco pero esto que es vale que lo más me ha dado otra pero ha tardado muchísimo en darme fijaos todas las paradas ahora mismo están en naranja vale al cabo de media hora ya se han puesto todas naranjas ya me voy a hacer una ruta increíble conozco conozco con la pokemon plus vale de paradas solo la voy a poner y que me gire todas mientras voy en la ruta en coche y a ver cuántas consigo vale y si puedo enseñaros como sale pues luego os enseñaré pero es que si no es difícil pillar alguna que lo de que brons se van yendo se van yendo guas que ni se ve ni ni lo veréis subo ahora sí vale se van yendo entonces es ya bueno ha pasado casi una hora con la tontería es que no hay manera de enseñaros mirad sony 57 quedan tres minutos y cada vez hay menos así que bueno último sprint y os digo cuántas he cogido vale que brons os comento ha pasado una hora y cuarto ya de la cabal community y aquí sigue aquí sigue todo así que no sé he estado preguntando y mirando y me han dicho que en australia a las diez y pico de la noche todavía estaban así que ni idea que libros cuando se irá a esto bueno como el máximo son 100 a recoger vale pues bueno una hora he conseguido no sé si eran 12 o sea que no es fácil que brons hizo que estoy con el coche girando paradas como si no hubiera mañana ya no os digo si fuera andando a la de mi casa sabes que no no conseguiría ni de broma pero bueno voy a ver si consigo unas cuantas más ya que se van un poco más tarde que brons esto no para nunca vale esto no para yo no sé hasta qué hora estará se han dicho a las diez y pico seguía en australia aquí son las seis y pico vale yo creo que ya es buena hora para parar que brons la verdad que me he girado muchísimas paradas cuando digo muchísimas es muchísimas yo no sé cuántas veces he vaciado la bolsa vale porque todo el rato estoy lleno que brons todo el rato o sea mirad que de pokeballs esto después de un community day eh mirad 1183 esto que me las cargo todo el rato las de en medio vale estas son para poco gol plus está para capturar manualmente mil de estos es que es de locos y no paran de dar también objetos de estos de de que voy quitándome también porque es que fijaros nueve revestimiento metálicos 13 escamas de agua para que quiero yo tanto sabes lo que te quiero decir es de locos que es el que quiera cargar cositas es el momento porque madre mía que de cosas salen con las paradas estas también os digo una cosa 21 monedas en una hora y media girando paradas y muchas y en coche o sea no es fácil de conseguir las moneditas el máximo son 100 yo no sé para qué servirán si cada moneda invoca a un pokémon de estos pues mira tendré 21 vale y ya está también os digo no sé si será legendario o no este pokémon como meltdown si es legendario 3 x l cada captura si no pues pues no es que no lo sé que es que no lo sé pero vamos que es de locos vale a ver si mañana sigue si no cuando mira ahora tengo aquí otra la de mi casa no puedo ir girando vale porque es que otra vez es naranja y esa de ahí esa no esa era naranja hace un rato ahora es azul bueno van cambiando vale yo como tengo dos aquí en mi casa pues voy a intentar pues eso ir girando las y tal y bueno si luego si eso luego salgo un ratito más a ver qué qué es lo que hago vale para llenarme de más pero es que esto es de locos que irón o sea vaya cantidad de monedas necesitarías para coger 100 paradas para coger 100 de locos bueno que irnos pues ya veis aquí es de noche por eso me veis así estoy con la luz del coche porque es que si la quito ni me veis prácticamente vale así que vamos a dejarla y lo que os digo que hay bronce de locos de locos sorpresa vale el pokémon este pequeñito te va persiguiendo todavía me persigue o sea lleva persiguiendo un montón de rato ya os digo a las 10 y pico ha comunicado una australiana que todavía tenían por ahí el tema este vale el muñeco persiguiendo el pokémon no es que no sé cómo llamarlo y las paradas mucha suerte todos que irnos conseguir las máximas paradas o sea monedas que podáis o que queráis como yo porque yo ya me retiro y paso ya 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 cogeré en algún otro momento porque es que esto es de locos vale ya más llevo tres horas de community y una hora y media buscando paradas allá de locos pero apoya con un like bien gordo el vídeo comenta cuántas llevas conseguidas tú de monedas suscripción y campanita y mucha pero que mucha suerte en tus capturas y